Ok, definitivamente tengo que ser muy sincero con ustedes, este video yo no lo quería grabar, es un reto que no estaba dispuesto a aceptar, sin embargo ya estamos aquí y no me puedo rajar, así que no se diga más y vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Yo soy Rodo. Y yo pardo. Y ese hombre que ustedes no ven ahí, que parece tan galante, es el culpable de toda la presión que estoy sintiendo. Me convenció, no sé cómo, para hacer este video llevaba yo, ya llevamos más de dos años en el canal y es uno de los primeros videos que me animaba a grabar, pero no estaba dispuesto porque tenía terror, horror, miedo, incertidumbre y todas aquellas emociones que te estresan bastante. He visto a Booktubers grandes caer, he visto a mis ídolos sucumbir. Sucumbir ante la presión. He notado como personas increíbles se les lengua la traba al momento de este reto. Nada puede mal ir, sal. Yo estoy sudando y ni siquiera hemos comenzado. Gracias por dejar su like, dejar su comentario, dejar activada la campanita. Claro que sí. Suscríbanse, compártanlo, hagan que valga la pena este video. Porque toda esta presión. Estoy sin preocupación hasta por mi oxigenación. Estos son 100 libros en 5 minutos, así que... Espérate, espérate. ¡Uy, mira! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¿Qué te parece si comenzamos en 5... ¡No, no, maldita señora! ¡Cuatro! ¿Con qué comienza? Todos los nombres se están girando aquí en mi cabeza. ¡Uno! ¡Dale! ¡Ya! Ni lucha de Adolf Hitler, los protocolos de los sabios de Sion, Serjei Nilus, el judío internacional, Henry Ford, diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Manifiesto Comunista de Karl Marx, el libro de Enoch, el libro de Urantia, Caballo de Troya, 1, Jerusalén, Caballo de Troya, 2, Masada, el ovni de Belén, los astronautas de Yahvé, El Día del Relámpago, el diario de Eliseo, la... ¡Ah! ¡Mejor avanzo con otro autor! Todos esos de Juan José Benítez, La Rebelión de Lucifer también, y... El Kivalión, Matrimonio Perfecto de Samael a un huevor... ¡Uf! ¡Esto es que me muero! ¡Vámonos con algunos clásicos de historia de Miguel León Portilla, Erótica Mexica, Filosofía Náhuatl, Visión de los Vencidos, El Reverso de la Conquista, Anáhuac, con rostro y corazón, los antiguos mexicanos, ¡Vámonos con Distopías, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, Reed Bradbury, Fahrenheit 451, de George Orwell, Rebelión en la Granja, y 1984, de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, El Coronel no tiene quien le escriba, El Amor en los Tiempos del Cólera, El Otoño del Patriarca, Crónica de una Muerte Anunciada, porque hasta ahora ya están comprando aluminio y fierro viejo, no lo sé, pero de... ¡Ah! De Terror, El Exorcista, de William Peter Blery, El Ente, de Frank de Felita, Exorcismos, de José Repollés, ¡Te odio, maldito fierro viejo! Los Clásicos, de Jane Austen, Torgullo y Prejuicio, Emma, Sentido y Sensibilidad, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, de Charlotte Bronte, Jane Eyre, de Rick Warren, Una Vida con Propósito, Liderazgo con Propósito, Una Iglesia con Propósito, de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, no voy a decir todo, solamente León, la Bruja y el Ropero, para que no cuente tanto, de... John Katzenbach, El Psicoanalista, Hacke al Psicoanalista, Confianza Ciega, La Sombra, Juicio Final, La Historia del Loco, también recuerdo en este momento, ¡Oh, maldita sea! No puedo creerlo, Vuelve Maestro, Vuelve, de Alfonso Lara Castilla, de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, de Eric Fromm, El Arte de Amar, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, Tlacaelel, de Antonio Velasco Piña, de Gary Jennings, Azteca, de Mexica, de Norman Spinrad, Los Miserables, de Víctor Hugo, ¡Jajaja! Casi se me olvidaba quién escribió Los Miserables, ¡Ah, maldita sea! No sé, no sé, no sé, no sé qué otro, de Wolf Dorn, La Psiquiatra, Fobia, de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Vilosomal, de... ¿Quién escribió? De Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, de Historia, Cartas de Relación de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México Bárbaro, entra también ahí, Historias de Indias, de Alfonso Benavente y Motolinia, ¡Un minuto! ¡No manches, un minuto! Voy a tener que usar Los Prohibidos, ¡Ah! De Jaime Alfonso Sandoval, Mundo Umbrío, Mexicolans, de Pedro J. Fernández, Los Dos que Tengo Yo Díaz y Morir de Pie, de... ¡Ah! De Francisco Martín Moreno, México Ante Dios, México Engañado, México Esclavizado, mmm... ¡Se me olvidaron los demás! ¡Maldita sea! De Sofía Segovia, El Murmullo de las Abejas, Peregrinos, de Federico Achat, El Pantano de las Mariposas, Mario Puzo, El Padrino, de Svetlana Lisiewicz, La Guerra No Tiene Rostro de Mujer, Voces de Chernobyl, ¿Cómo se llama el de Luisito Comunica? Lugares Asombrosos, ¡Nueve! ¡Nueve! Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, de Stephen King, Carrey, Itz, El Juego de Geralt, ¡Uno! ¡Pausa, pausa ya! El Instituto... ¡Ahí está! Sonando la alarma, ¡Claro que sí! ¡Maldita sea! No sé si lo logré, no estoy seguro, creo que nunca había hablado con tantas pausas, si notaron la presión, no tiene ni idea, estoy temblando. Casi explotabas. Lo que más me preocupa es que me sé tantos nombres de libros, de autores y terminé con los... Tenía ganas de decir hasta los de Dross, no puedo creerlo. Así pasa cuando sucede. Un hecho acontecido. Acabado de ocurrir. En este instante. Momentario. Espérate, quiero etiquetar a alguien antes de que sepamos... Antes de que sepamos qué onda con esto. Quiero ver a Vale Macondo sufriendo. Quiero ver a Nancy Books sufriendo también. Quiero ver a mi amigo Gustavo. Gustavo, ya sabes, te mando un fuerte abrazo y eres increíble. Tuvimos una charla mágica en las transmisiones en vivo. ¿A quién más podré etiquetar? Ni siquiera se me ocurren más nombres de Booktubers, pero quiero que sufran igual que yo. Los quiero mucho, por eso quiero que sufran bastante. Le paramos nada más con esas tres etiquetas. Ok, veamos. Vamos a ver el resultado. El resultado. Ok, acabamos de hacer el conteo y si las cuentas no nos fallaron, tenemos 96 libros. ¡No! Y no los logramos. Troste, nos faltaron cuatro libritos. Nos faltaron cuatro malditos libros. ¡No! Fue de verdad un horror. Que nos comenten de esos 100 libros cuáles ha leído. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Cuáles conocían? ¿Cuáles no? ¿Cuáles no les parecieron Rédicos? Pero bueno. Estuvo muy divertido. Estoy dispuesto a volver a hacer este reto en una transmisión en vivo y ahora sí podré decir más con entrenamiento y todo. Pero estuvo padre, la neta, sufrí, me divertí bastante. Nos divertimos. Ya están las etiquetas, no lo olviden, suscríbanse al canal. Claro que sí. Denle click a la campanita, seguimos celebrando los dos años y vamos por más. No lo olviden, yo soy Rodo. Y yo Pardo. Y este... ¡Es su canal! ¡Ya dejé de sudar!